1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Echale, échale, échale Brinca, 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 brinca Como vaya mi gente, como vaya mi gente ¡Mádele, muchacha! 2 meses de aquí en la Ruta, yo voy a trabajar Sigue, 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 sigue Vamos a la mejora, Kike y Rigo Kike y Juni, Kike y Jola, Kike y Paco Todos los Kike, de la Unión Interestable en la República Mexicana Los nuevos de los chicos de barrio Esto es el rapidito fuerte Con las palmas arriba, con las palmas arriba Arriba, 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 arriba Apláquenle, apláquenle, apláquenle No se soltan, no se soltan 1, 2, 3, 4 Sigue, sigue, sigue Si no se me mueve el actor Se le canse, se le canse Fui, 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 fui Mórale, mórale, mórale Víndale, víndale, víndale Seguimos, seguimos, seguimos Y ahora sigue el encuentro musical Vamos a aprender a bailar a toda la raza El nuevo pasito que está con la esperanza Va atrás Se baila pa' atrás, se baila pa' adelante Se baila pa' adelante Se baila pa' adelante Se baila pa' los lados y se baila agachadito Se baila pa' atrás y se baila pa' delante Se baila pa' los lados y se baila agachadito Voy a explicarles cómo deben de bailar Pa' que lo bailen y salga parejito Voy a explicarles cómo deben de bailar Pa' que lo bailen y salga parejito Todos vamos a hacer cinco pilas o seis La mano en la cintura, todos vamos a ganar Todos vamos a hacer cinco pilas o seis La mano en la cintura, todos vamos a ganar La mano en la cintura, todos vamos a ganar Y así empieza, todos vengan a la cintura, todos se bailan Larga, 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 larga Bailando parejitos, como dice la canción Y esto se baila así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás La derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha Saltando, 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 saltando Y en el pie, 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 y en el pie Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba A besitos, haciendo una rueda grande, grande, grande Agarrados de las manos, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda Y se baila así, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás para adelante las palmas una buena otra vez ¡Suscríbete al canal! Gracias.